Muy buenas noches, en verdad, ante todo en la provincia de Santiago. Estamos por acá dándole seguimiento a los casos que han ocurrido. Como ustedes saben, cuando ocurren los casos tenemos que investigarlos y la fase y el proceso de investigación no se puede contaminar. Vamos avanzando, le daremos los detalles más adelante de que tengamos las conclusiones del caso. Por eso, lamentamos mucho lo sucedido aquí en la provincia, pero estamos trabajando. Usted puede estar seguro que aquí se está haciendo un trabajo transparente, digno, para beneficio de la sociedad que tanto necesita aquí en Santiago. En estos operativos hay algunas hipótesis que se han manejado. ¿Tienen algún indicio de quiénes pudieron haber cometido este hecho? No, por ahora no, Adriano. Por ahora no podemos, lamentamos, no podemos darle detalles como ustedes lo merecen. Ustedes son trabajadores, bajadores de la prensa y siempre hemos trabajado juntos, como estuve por aquí en Santiago y todavía estamos trabajando juntos. O sea que, desde que haya conclusiones van a tener ustedes las informaciones necesarias. Quienes perpetraron este hecho fueron captados sin dirección de Cámaras de Seguridad de la Ciudad y son residuos de una motocicleta. ¿Tienen identidades de ellos, ¿no? Estamos investigando. Proceso que lo vamos a desarrollar. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Que Dios me lo bendiga a todos. Gracias.